Me aburro, me aburro, me aburro, la solución, sí, 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 me aburro, dame un minuto, ¿y esto para qué es? Esto es para que me invada la paz de la naturaleza y tenga la paciencia necesaria para comprender el mejor. Ah, me aburro, me aburro, me aburro, me necesitan, ya voy, ¿alguien necesita una orientación o una guía e encontrar en sí misma la solución a sus problemas? Aquí está Harmony para servirte. Y Rulo Rolando para servirte. ¿Rulo Rolando? Sí, soy su asistente. ¿Tú, mi asistente? Sí, Harmony, eso me divierte, porque si no, me aburro. Sí, sí, mi asistente. Ay, Joséfina, por favor, sigámosle la corriente. Sí, 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 Harmony, qué lindo ese adorno. Joséfina, Joséfina, ¿quieres tocarme cuál es tu problema? Un momento, un momento, esa es mi parte de Harmony. Joséfina, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, el problema es que perdí mi dedal y sin mi dedal no puedo coser. Muy cierto, sin dedal no se puede coser porque te puedes pinchar, no vas a poder hacer nada más y es muy aburrido. Pero no te preocupes, todo problema tiene una solución. ¿Cómo hace el Chihuahua cuando quiere...? Bueno, eso no importa, mejor busquemos el edal. A ver qué tenemos. No, 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 no. Oye, Rulo Rolando, esto no es posible. Suelta, suelta, no, no. No, 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 por favor, no. No. Este es mi frasco y nadie lo toma, nadie. Ah. Muy bien. Ay. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ay, déjame un segundito. Ajá. Inhalo y exhalo. ¿Qué dije yo? Eh, disculpa, Harmony, pero me parece que esos adornos son demasiado y la verdad no te quedan bien. Josefina, no me importa mucho si me quedan bien o si me quedan mal. Lo que importa es que me dan la paz de la naturaleza porque en este momento necesito mucha. Uy, no sé qué le pasa hoy, pero está muy nerviosa. Muy nerviosa y con mal gusto. Bueno, soy de Harmony, Harmony. Por eso te traje aquí y te puse todas estas cosas. Ah, ahora sí. Tampoco entiendo. Harmony, ¿para qué son las cajas? Las cajas son buenísimas para cuando tienes que desaburrirte porque te permiten crear imaginaciones.